Estamos llegando al final de una visita que para mí ha sido especialmente importante. Esta es la clausura de un seminario enfocado a temas muy concretos, pero al mismo tiempo es el último evento a que asisto como presidente en esta muy grata y muy fructífera visita al Japón. Y me complace mucho que sea aquí en Yetro donde demos los puntos finales a esta visita porque fue precisamente aquí en Yetro hace 20 años cuando iniciamos un proceso de acercamiento con el Japón cuando fui ministro de Comercio Exterior. Como lo mencioné en algunas oportunidades durante mi visita, vine como ministro de Comercio Exterior encabezando una delegación la primera vez que Colombia organizaba una misión de empresarios al Asia porque estaba convencido que el Asia iba a ser el motor del crecimiento de la economía y dentro del Asia por diversas razones Japón era un punto para nosotros fundamental. Desde ese entonces hablábamos de la posibilidad de firmar un acuerdo de protección de las inversiones entre los dos países. En ese momento estábamos iniciando esta modalidad de acuerdos de protección a la inversión, me recuerdo muy bien con Gran Bretaña y con España. Quisimos ver y quisimos ver y explorar la posibilidad de hacerlo con el Japón. Al mismo tiempo cuando hablábamos de entrar al Asia, entrar a Japón, teníamos el sueño de entrar a la APEC. Pero era por pasos y el primer paso que lo logramos con el hoy presidente de los industriales de Colombia, Luis Carlos Villegas, logramos la entrada al PIVEC, que era el Pacific Basin Economic Council. Y sabíamos que después iba a suceder el segundo paso, la entrada al PEC, para luego poder ingresar a la APEC. Tenemos ya los dos pasos iniciales concluidos, somos parte del PIVEC, somos parte del PEC, y estamos a puertas de la entrada al APEC, estamos simplemente esperando a que la moratoria que hoy existe dentro de los miembros de APEC se levante para permitir el ingreso de nuevos países. Y creo que si eso sucede, lo más seguro es que Colombia podría ser aceptada, aceptada porque tenemos el apoyo de la mayoría de esos países. Agradecemos mucho el apoyo que hemos recibido del Japón en ese sentido. También hace 20 años pensábamos en una alianza económica con el Japón, por todo lo que el Japón tenía y tiene para ofrecer, por la complementariedad de nuestras economías. Porque hace 20 años y hoy, Colombia tiene mucho de lo que Japón necesita y Japón tiene mucho de lo que Colombia necesita. Por eso es tan lógico un acuerdo de cooperación económica, un tratado de libre comercio entre los dos países. Y durante muchos años quisimos que ese proceso avanzara, pero por diversas circunstancias. Una de ellas era la situación interna en Colombia en materia de seguridad. Generaba mucha prevención y era entendible. Eso lo entendíamos nosotros mejor que nadie. Mucha prevención por parte del gobierno japonés de ese acercamiento. Inclusive por parte de muchos empresarios japoneses de ese acercamiento. Es más, en alguna ocasión ciudadanos japoneses sufrieron la violencia en Colombia, el secuestro en Colombia. Y por supuesto eso alejaba cualquier oportunidad de avanzar en esa dirección. Por fortuna, esas circunstancias negativas se han ido disipando. El país ha cambiado drásticamente en los últimos años. Y hoy las circunstancias son muy diferentes a las que teníamos hace 20 años o hace 10 años. Y por eso esta visita, en cierta forma, culmina un proceso que iniciamos hace 20 años. Al firmar el Tratado de Protección a las Inversiones, que era el preámbulo, el paso inicial para el inicio del proceso de estudio y negociación de un Tratado de Libre Comercio. Ayer con el primer ministro asistimos como testigos a la firma del Tratado de Protección a la Inversión y ayer acordamos que se iniciaría el proceso a la mayor veredad posible. Hablábamos con el señor presidente de Yetro antes de esta reunión sobre la importancia de tratar de acelerar en la medida de lo posible el proceso de estudio y negociación. Creo que es del interés de Japón y del interés de Colombia. Nosotros estamos en proceso de aprobación por parte del Congreso norteamericano del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. El Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea ya fue negociado y se va a someter a la aprobación en el Parlamento Europeo a comienzos del año entrante. Y qué bueno sería que pudiéramos complementar con el Japón ese ámbito comercial para Colombia, que entre otras cosas le conviene también al Japón para poder recibir un tratamiento de Tratado de Libre Comercio en nuestro mercado. Un mercado que está creciendo todos los días, un mercado que se está volviendo cada vez más interesante para los inversionistas del mundo entero, un mercado de 46 millones de colombianos, de consumidores, que además tiene la posibilidad de convertirse en una especie de hub para exportar desde Colombia a otros países con los cuales tenemos unas relaciones comerciales muy estrechas y donde tenemos acceso libre para los productos que se elaboran en Colombia. La situación económica colombiana pasa por un muy buen momento. En la última crisis financiera del año 2008, Colombia en términos relativos sufrió muy poco porque desde hace más de 10 años, cuando tuvimos una crisis financiera, pusimos en marcha una serie de medidas de protección que nos permitieron sortear la crisis del 2008 sin mayores costos. Nuestro sector financiero estaba sólido, con activos muy saludables. Nuestro nivel de reservas era mayor. Nuestro déficit fiscal era razonable. Y hoy, por fortuna, estamos inclusive mejor, bastante mejor de lo que estábamos en el 2008. Eso, más las políticas que hemos puesto en marcha, más los planes de largo plazo que hemos establecido, algunos por ley, otros por decisiones del gobierno, pues llevaron a las calificadoras de riesgo a darnos el grado de inversión, que era algo que estábamos también añorando hace muchísimos años. A tal punto que los bonos soberanos de Colombia hoy se cotizan mejor que muchos países del G8. ¿Quién hubiera pensado hace unos años que eso iba a pasar? América Latina está viviendo un momento importante. Al igual que el Asia, en términos generales, es una región que está creciendo muy por encima de los mercados industrializados, tradicionales, como Estados Unidos, como Europa. y dentro de América Latina, Colombia está emergiendo como una estrella. No lo digo yo, lo dicen los analistas, lo dicen los inversionistas, lo dicen los futurologos. Inclusive muchos estudios han colocado a Colombia, y cito uno en particular, un estudio que hizo el Hong Kong Shanghai Banking Corporation sobre el futuro de las economías del mundo, donde dice que Colombia va a ser el país que va a tener el mejor desempeño en los próximos años, en las próximas décadas de América Latina, y que en el año 2050 seremos una de las 30 economías más fuertes y más sólidas del planeta. Ese tipo de análisis y ese tipo de proyecciones nos compromete mucho, mucho más, a continuar sembrando las semillas correctas, a continuar generando el ambiente propicio para la inversión, porque para lograr eso necesitamos inversión. Sobre eso estamos totalmente de acuerdo y convencidos todos los colombianos. No podemos crecer a tasas altas como queremos sin inversión. La inversión local no es suficiente, por eso necesitamos la inversión extranjera. ¿Y qué mejor país? Por la complementariedad, por la tecnología que aquí en Japón se ha generado, por la acumulación de conocimientos que aquí los empresarios han logrado adquirir. ¿Qué mejor inversión que la japonesa? Por eso, para nosotros es especialmente importante hacerles ver a los empresarios japoneses las oportunidades que hay en Colombia. Las oportunidades son amplísimas en muchos frentes porque en cierta forma somos un país que está por construir, una infraestructura que está por construir, una energía que tenemos de todo tipo que está por explotar. Y creo que en esos dos frentes que son parte de lo que hemos llamado las locomotoras del crecimiento, se han concentrado en este seminario del día de hoy, infraestructura y el sector energético. Yo no voy a entrar en detalles porque creo que los ministros de forma individual les han mencionado a ustedes cuáles son las oportunidades, qué tenemos en mente. Aunque yo les quisiera agregar algo que no sé si ellos les dijeron, pero yo quiero de todas formas subrayar. Una parte importante de las grandes obras de cualquier país es el proceso de planeación y de estructuración de los proyectos. Ahí Colombia ha fallado, ha fallado tradicionalmente. Tenemos algo que aquí en Japón no tienen y es que nos gusta hacer las cosas de afán. Es un pecado latinoamericano y nos gusta hacer camino al andar y muchas veces nos equivocamos por eso. Muchas veces los proyectos se inician sin estar bien estructurados. Por eso un aporte muy importante que pueden hacer los empresarios japoneses es también ayudarnos en la estructuración de los proyectos porque eso garantiza que los proyectos van a quedar bien hechos, así nos demoremos un poco más y en eso estamos empeñados en el gobierno. Ahí hay oportunidades de todo tipo en infraestructura, en carreteras. Para nosotros el ideal, el ideal son inversiones por el sistema de las concesiones. Lo digo simplemente porque la única limitante que tenemos en este momento porque somos un país responsable en materia fiscal, es el espacio fiscal. ¿Cuánto de nuestros recursos del Estado podemos invertir en infraestructura o en el desarrollo sin que las finanzas públicas se vayan a desequilibrar? Inclusive nos hemos puesto una camisa de fuerza por ley para dar seguridad a cualquier inversionista de que en el largo plazo nuestra economía seguirá siendo manejada con responsabilidad fiscal. Entonces el espacio fiscal para nosotros es la única limitante. Pero ese espacio se puede obviar por vía de las concesiones y esa modalidad sería para nosotros la mejor de todas. Y hay posibilidades de hacer concesiones en carreteras, en ferrocarriles, en puertos, en aeropuertos. Ahí hay una oportunidad muy grande para reconstruir nuestra, o no reconstruir, construir nuestra infraestructura porque estamos bastante rezagados y el margen y el terreno es muy amplio. En materia de energía y en materia de minerales también la limitación sí es simplemente poder tener los proyectos correctos. Nuestra única condición que le ponemos a cualquier inversionista es que sean responsables social y ambientalmente. Si son responsables social y ambientalmente todos son bienvenidos y queremos ofrecer un país donde los inversionistas se sientan como en su casa porque tenemos la filosofía de que si a los inversionistas les va bien al país les va bien y eso es una realidad. si los inversionistas ganan dinero pagan más impuestos y esos impuestos se traducen en mayor bienestar para nuestra población y además genera el crecimiento que necesitamos. Estamos en un momento muy propicio los inversionistas están llegando a Colombia en forma creciente en los sectores de infraestructura y en los sectores de minería hay mucha mucha inversión y mucho interés y por supuesto que que los estamos estimulando pero en otras áreas también nos interesa muchísimo que la inversión llegue que llegue con transferencia de tecnología que llegue con valor agregado para muchos de los productos que estamos exportando hay por ejemplo una empresa muy importante japonesa que está participando en la licitación que está haciendo de Copetrol para para generar valor agregado en nuestro petróleo allá en Cartagena en la refinería de Cartagena una inversión muy grande así queremos hacerlo en todas las áreas y los japoneses saben de eso saben agregar valor saben generar algo que también necesitamos los colombianos con urgencia saben mejorar la productividad que es otro de los grandes vacíos de América Latina no solamente de Colombia por eso para nosotros es tan atractivo y tan conveniente lo que ha sucedido estos últimos dos días el interés que ha generado Colombia en Japón y que ojalá ese interés se traduzca en hechos concretos de inversión de transferencia de tecnología porque ahí vamos a ganar todos ahí se genera una sinergia donde ganan los japoneses y ganamos los colombianos espero que los ministros hayan respondido las inquietudes ya concretas sobre los proyectos que tenemos en marcha las oportunidades que vemos nosotros y muchas veces y esto es algo que también quiero dejarles a ustedes muchas veces nosotros mismos no vemos ciertas oportunidades que ustedes pueden ver sería muy interesante que también nos la señalaran que nos dijeran mire ustedes no han pensado en hacer esto o hacer aquello muchas veces puede que no puede que no de pronto por el afán con que a veces hacemos las cosas en Colombia y en América Latina yo repito muchas veces algo que tengo como un propósito en materia de de cultura de forma de ver la vida yo digo que hay una diferencia entre los entre los asiáticos y los latinoamericanos que los asiáticos hablan el 20% del pasado y el 80% del futuro mientras los latinoamericanos hablamos el 80% del pasado y solamente el 20% del futuro yo quisiera que nosotros planeáramos del futuro y habláramos del 80% del futuro y que adoptáramos esa visión de largo plazo que tienen aquí en el Japón de ver la vida con una perspectiva de más largo plazo porque eso lo obliga uno a enfocarse a tomar las decisiones correctas hoy para que el día de mañana los frutos se puedan dar y esa forma de concebir el desarrollo ustedes lo han demostrado con creces es una forma mucho más efectiva que da mejores resultados en materia energética veía yo esta mañana en la prensa aquí en Japón que van a ir disminuyendo la dependencia de la energía nuclear nosotros estamos también muy interesados en la generación de energías alternativas porque a pesar de que somos productores de petróleo y de carbón entendemos que el mundo va hacia energías más limpias y Colombia también tiene un gran potencial lo habrán mencionado en materia hidroeléctrica inclusive energía eólica alguien decía que Colombia tiene un sitio privilegiado en el mundo que es al norte de Colombia donde los vientos son especialmente propicios para la generación de energía eólica hablaba yo con su majestad el emperador esta mañana que me preguntaba si nuestra producción de palma africana estaba destruyendo los bosques que es una preocupación yo le decía que no que nosotros tenemos una política de producción de etanol pero con una limitación muy precisa y muy contundente no a expensas de los bosques naturales sino aprovechando un amplio espacio que tenemos en nuestro país para sembrar nuevos productos porque es un un espacio muy grande que ha sido inexplotado donde el estado no ha llegado por cuestiones de seguridad pero que el potencial es enorme ahí hay por ejemplo una gran oportunidad también para los inversionistas japoneses en fin lo que tenemos son necesidades necesidades de inversión necesidades de asociación y que mejores socios que los japoneses para poder continuar nuestro desarrollo también hemos hecho un gran esfuerzo y los continuamos haciendo para hacer de nuestro país un país más competitivo un país donde sea fácil hacer negocios todos los días miramos las comparaciones que hacen en el foro económico mundial en el banco mundial sobre qué países aparecen como los países donde es más fácil hacer negocios afortunadamente ahí Colombia ya se logró colocar en los primeros lugares pero los demás países también progresan y también mejoran entonces esto no es una carrera estática sino una carrera dinámica nosotros todos los días tenemos que hacer ese esfuerzo de mejorar y lo estamos haciendo dentro de un ambiente político muy favorable y con eso quiero quiero finalizar hoy en día el mundo está viviendo una situación difícil yo digo que es como un huracán los huracanes uno los ve pero no sabe para dónde para dónde agarran qué dirección van o si van en una dirección de pronto se desvían a otro a otro lugar y lo que estamos viendo en materia económica y financiera es eso un huracán que no sabemos bien cómo y cuándo se va ya a disipar que está generando y haciendo mucho daño pero este huracán no es producto de una crisis económica es más producto de una crisis política la mayoría de los países que han generado este huracán se debe a a la falta de capacidad de tomar decisiones correctas en momento oportuno que puedan corregir los desbalances fiscales monetarios económicos el origen es más político que económico sin ignorar que efectivamente se requieren decisiones que puedan darle una un vigor más saludable a las economías sobre todo las economías que tienen altísimas deudas o altísimas altísimos déficits fiscales pero el origen es político el caso colombiano lo que hemos podido demostrarle al mundo es que si tenemos la capacidad política la gobernabilidad nos hemos puesto de acuerdo como país entre la inmensa mayoría de los colombianos con unos derroteros unos objetivos y cuando un país se une y ustedes lo saben muy bien cuando un país se une para alcanzar grandes objetivos generalmente esos objetivos se vuelven realidad eso es lo que queremos en Colombia y eso es lo que estamos haciendo en Colombia porque ya en este primer año lo que hemos avanzado en términos concretos en cifras ha sido algo realmente sin precedentes lo que queremos es que esto continúe en esa dinámica vamos por el camino correcto pero necesitamos socios socios como ustedes los japoneses por eso yo quiero cerrar este seminario diciéndoles están muy bienvenidos y nos interesa muchísimo que Japón sea cada vez un actor más importante en el desarrollo colombiano allá hay un mercado creciente las empresas japonesas tienen grandes oportunidades nosotros lo necesitamos aquí se genera una sinergia realmente y por eso me voy tan complacido de esta visita porque logramos firmar el tratado de protección a la inversión eso va a darle a los inversionistas más tranquilidad logramos iniciar el proceso iniciar el proceso de la EPA y espero señor presidente que podamos finiquitarlo a la mayor velocidad posible por parte del gobierno colombiano habrá todo el interés y si ustedes están interesados y el gobierno japonés está también interesado creo que muy rápidamente lo podemos tener listo eso además sumaría a Colombia a esos tres países con los cuales Japón tiene un EPA que son México Perú y Chile y esos cuatro países son países muy importantes como mercado y como economías que están haciendo las cosas correctamente y enfocados en una dirección que creo que nos va a dar muchos frutos ojalá Japón sea parte también y se lo dije ayer al primer ministro que por qué no iniciábamos una una reunión a nivel ministerial de los cuatro países con Japón para explorar formas de trabajar juntos nos interesa a nosotros a los cuatro países y creo que le interesa mucho a Japón de manera que muchas gracias por esta oportunidad muchas gracias por facilitar este seminario 20 años han pasado pero bien valieron la pena me voy muy satisfecho y con muchas esperanzas de ver cada vez más inversionistas japoneses y turistas japoneses en Colombia nuestra embajadora en una labor muy efectiva también logró que los cruceros japoneses a partir de julio del año entrante comenzaran a llegar a una ciudad muy linda que algunos de ustedes conocen y los que no los conocen se la recomiendo Cartagena entonces entre más turistas japoneses y más inversionistas japoneses mejor nos va a los colombianos muchas gracias 2 1 4 2 2 5 1 1 1 2 2 2 Gracias por ver el video.